y los saludos amigos drifter con un video nuevo de net for spino limits para dispositivos móviles y hoy les traigo toda la información de la actualización bueno vamos a vamos a jugar un poquito lo que es rivales clandestinos vamos a ver aquí estoy la verdad que no le he metido mucha caña no le he metido muchas ganas al rivales pero quiero contarles sobre los nuevos autos que se vienen los cambios que están muy buenos voy a dejarles cada vez que mencionó el auto voy a dejarles una fotografía del auto cómo va a ser que van a esperar de ellos bueno vamos a empezar con el primero que es como un auto de relleno ya directamente vamos a voy a bajarle un poquito de volumen a esto para poderles hablar tranquilamente bueno el primer auto que se viene que no es el auto de la de esta actualización que por cierto se llama enigma complex realmente el auto de la actualización es el maserati gran turismo mc stradale un auto muy muy bonito van a verlo por acá en una fotografía vale ese es el auto amigos hace tiempo se los había posteado en facebook se los había posteado en instagram y hace como un mes o dos meses aproximadamente que se venía este auto este va a ser un perdón 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 por el choque perdón es que no tengo la información porque a pesar de que es el auto de la actualización lo movieron al final no va a estar al principio como en otras actualizaciones sino que ahora movieron al final es un deportivo yo les iba a decir es un super auto pero no mejor le puse pausa la carrera para poderles dar bien toda la información es un super auto no perdón es un deportivo y la verdad está muy bonito ese es el auto principal de esta actualización pero no es lo principal vale el siguiente auto o el que primero se va a estrenar porque este va a ser el último que nos vamos a poder ganar va a ser el corvette stingray el corvette c2 es un auto de mil nueve sesenta y siete en 1967 y ese auto le pudo probar en la vida real probé un auto y un stingray de color negro hermoso que bien una gasolinera y le dije al dueño me puedo subir un rato claro de darle una vuelta me dijo yo le dije la llave de mí de mi auto que bueno casi tenía que es casi que 70 años más reciente o 50 años más reciente la verdad que no tengo el cálculo en este momento y él me prestó su stingray y la verdad que que auto más bonito cuidas lo hice despacio fue una vuelta a la manzana nada más medio lo aceleré pero no ni de broma dice rechinar llantas ni nada es un auto hermoso a mí me encantaba es un musculcar por cierto igual eventos de siete días que realmente este evento que va a ser es un campo de pruebas entonces este al ser un out no ser el evento del principal es un probing rounds que ya saben los probing rounds se complican un poco pero no tanto y bueno el auto que a mí más me hace ilusión de toda la actualización sigue justamente después de este corvette stingray es el bugatti beirón super sport otro auto que yo les traje en fotos y que les había anunciado hace más de seis meses que ya estaba dentro del código del juego yo sé que se la van a pasar muy bien yendo a por ese auto y que creen es un hyper no podemos esperar más de bugatti no podemos esperar más de netforce speak nos lo pongan como un hyper y me sorprendió muchísimo que no sea el auto principal de la actualización voy a estarles dejando una fotografía justamente acá en el vídeo para que lo vea y bueno este es un extreme racing ya saben nuevamente con chip vamos a tratar de ganarle un auto como siempre lo hemos hecho aparte de eso se vienen cambios a la bóveda se vienen cambios perdón mejoras van a agregar autos van a agregar el aston martin dvc superleguera en la carrera del diablo también van a agregar el brahman bt 62 autos que ya tenemos en el canal en lisa en skyline 2000 gtr está muy bien en el campo de principiante para el nissan está excelente me encanta en intermedio se viene el jaguar xk rs gt el port 718 en pro en nos van a dar el slr de maclaren el 722 el world wide en beetle el mercedes sls black series por ahí alguien me preguntaba que cuando iban a poder llevarse el beetle y vean para mí es muy nuevo que metan autos tan pero tan recientes una serie de coches que ya les había anunciado también hace un poco de tiempo la del b custom la bestia de bits ya se los había anunciado yo lo hasta lo mencioné en un vídeo para que vayan a por ellos pero lo principal de toda la actualización voy a dejarles aquí un pequeño vídeo para que lo vean se viene se viene modificaciones nueva interfaz para usuarios se van a poder modificar los coches cuatro elementos nuevos la altura de la conducción delantera altura de la conducción trasera camba delantera y camba trasera vale esto es muy similar a lo que vimos en under run 2 bastante mejor que donde ahora uno porque en una era una altura ya pero en el 2 teníamos la posibilidad de poder ponerles al de una altura personalizada y en otros juegos obviamente en el carbon en el pro street y vaya y vaya que no me recuerdo porque yo hasta en el payback lo vi que en el payback y en el hit lo pueden hacer sin ningún problema es algo que ya debió de haber estado en un primer inventado hace años pero ahora lo van a meter acá vamos a poder dejar mucho más chulo los autos vamos a poderles dar un toque de verdad muy bueno bueno se vienen kits de carrocería para choques delanteros faldones para choques traseros personalizables con que personalizables no sé en el vídeo que les voy a dejar acá van a poder ver cambios y mejoras se viene un nuevo vinil del día internacional de la mujer que está muy bien para todas esas chicas racer corredoras gamer que les encanta nerd for speed se viene un grupo en la historia siniestro que ha aparecido en la bóveda o sea van a implementar algo ahí en la bóveda y bueno y los cambios en rivales clandestinos que se vienen obviamente las promociones se vienen en las semanas de rivales la verdad de que está muy buena a mí me encanta la el me encantó todo lo que van a meter el mes de la mujer que lo que lo que lo sobresalgan está muy bien porque las chicas se merecen su lugar en todo el mundillo gamer yo la respeto muchísimo aquellas que han podido jugar conmigo en línea sabrán que yo ante todo el respeto detesto a la gente que que le falta el respeto a las chicas gamers porque se lo merecen amigos se lo merecen algunas son unas cracks son muy buenas por ahí he visto un par de chicas muy buenas para nerd for speed y yo no sé por qué anteriormente no se le había dado su su vinil como tal y se había conmemorado pero que bien que bien que se vengan esos cambios y es lo que les puedo contar es lo que les traigo amigos toda la información ya se las había traído yo hace más de tres meses que les había dicho la mayor parte de las cosas en lo único que había quedado recientemente hace dos meses aproximadamente era justamente lo del macerati que es el auto de la actualización fue lo último que les mencioné y créanme que me imaginé que no iba a quedar para esta actualización pero veo que nos meten cosas de sorpresa veo que nos meten cosas que realmente están guay están bien me gusta me gusta me tiene emocionado puede personalizar puede probar por allá les voy a traer de primera mano cuando venga cuando salga la actualización que posiblemente que no posiblemente pero les voy a decir qué día de la actualización la actualización si no estoy mal es el ocho de marzo así que aproximadamente en una semana amigos en cuatro días se viene la actualización debería ser lunes o martes la verdad de que por lo que veo acá tiene que ser uno de esos dos días que ya esté que estén libres el primer coche que va a ser el stingray el segundo que va a ser el bugatti y el tercero que por supuesto el macerati que está muy guapo y bueno no me queda más que agradecerles todo el apoyo gracias por siempre pasar por el canal gracias por siempre apoyar nos vemos en un vídeo nuevo el día de mañana cracks y espero apóyen la el lenzo que he visto que algunos les gusta a otros no y por ahí va 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 mejorando un poco la cosa así que gracias por todo pásensela bien nos vemos el día de mañana gracias